Aboyemos a Cristo reino, gloria a Cristo Jesús. Cielos y piedras, bendecidas, Señor. Honó y volvi a ti, Rey de la gloria. Amo a Dios siempre a ti, Dios te amo. Amo a Dios siempre a ti, Dios te amo. Jesús ha venido a este mundo a salvar a cada uno de nosotros. Jesús ha venido a este mundo a liberar a cada uno de nosotros. Jesús ha venido a este mundo a perdonar los pecados de todo el mundo. Jesús ha venido a este mundo a sanar todas las personas enfermas. Y por sobre todo, Jesús ha venido a llenar al Espíritu Santo y todo lo que conlleva el Espíritu Santo, valentía, amor, paz. Adoremos a Jesús en la presencia de ti. Solamente la presencia de Jesús tiene un poder sanador. La presencia de Jesús tiene un poder sanador. La presencia de Jesús nos va a liberar de los malos hábitos. Así que, con esperanza y confianza, vamos a mirar a Jesús. Cualquier cosa que nosotros hemos podido perder en nuestra vida, Jesús nos puede dar el doble. Si hemos perdido nuestra salud por alguna enfermedad, Jesús nos puede dar el doble. Si hemos perdido nuestras riquezas, Jesús nos puede dar el doble. Si hemos perdido nuestras riquezas, Jesús nos puede dar el doble. Si hemos perdido la paz y la alegría, Jesús nos puede dar a nosotros y a nuestra familia la paz y la alegría. Si hay algún problema en nuestras relaciones, Jesús nos puede restablecer todo. Para Jesús no hay nada imposible. Cada cosa es muy posible para Él. Jesús ha dicho a través de los profetas por Jeremías. ¿Hay alguna cosa imposible para mí? Yo soy el Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Jesús está aquí. Miren a Jesús con esperanza y fe. El deseémonos en el amor de Jesús. Entreguemos nuestras familias. Entreguemos nuestra mente y nuestro corazón. Entreguemos nuestras enfermedades y nuestro sufrimiento. Entreguemos a nuestro parroquio y a nuestra parroquia. Entreguemos nuestro país, nuestros políticos y nuestros presidentes. Entreguemos todo a Jesús. Si ustedes tienen alguna duda en su mente, entreguéselo a Jesús. Si hay alguna pregunta en su corazón, dénsele a Jesús. Entreguemos toda nuestra fe. Parémonos y veremos a Jesús. Por favor, párense todos y veremos a Jesús. Jesús dijo, He venido a sanar a los enfermos y a las enfermedades. Él habló a través de su profeta Jeremías. Heal me, Lord, that I may be healed. Please repeat, heal me, Lord, that I may be healed. Sana el Señor para ser sanado. Sana el Señor para ser sanado. Estamos en la presencia del Dios sanador. El Dios que ha sanado, ha muerto y ha resucitado con nosotros. El Señor que ha sufrido con nosotros. Él tomó todas nuestras penas y sufrimiento. Él tomó todas nuestras necesidades. Tomó todos nuestros problemas. Él no hay nada que no pueda solucionar en nuestras vidas. Levanten nuestras manos. Levanten nuestras manos. Levanten nuestras manos. Miren a Jesús con fe. Levanten nuestras manos. 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 Ponga sus dos manos en su cabeza. Jesús está tocándolos y sanándolos. Nuestro Señor está poniendo sus manos sobre ustedes. El Señor nos está sanando y nos está liberando. Si Dios nos toca, habrá una diferencia en nuestras vidas. Si Dios nos toca, todo será distinto en nuestras vidas. Solo tenéis que creer que Jesús nos está tocando y nos está sanando. Jesús nos está liberando y ofrezca a Jesús todo nuestro sufrimiento y nuestras enfermedades. Y también ofrezca y preve para aquellos que tienen la misma enfermedad, justo como ustedes. Y ustedes también tienen que rezar por todas las personas que tengan las mismas enfermedades de ustedes. Ellos también necesitan ser tocados y sanados. Señor, nosotros oramos por todas las personas que sufren y están enfermas. Todos los que están aquí presentes. Y toda su familia. Y aquellos que no pudieron venir hoy día. Que están... Los que ya fueron antes. Que cada uno de nosotros y que ellos reciban una sanación. Nosotros oramos por todas las enfermedades de nuestra cabeza. Nuestros ojos, nuestra nariz y nuestros oídos. Nuestra garganta y los hombros. Todos los órganos internos. Todos los órganos externos. Todos los órganos externos. Todos los órganos internos. Todos los quienes no pueden caminar. Todos los que no pueden caminar. Todos los pacientes de cáncer. Todos los que perdieron su paso interior. Todos sus heridas internos. todos los que necesitan ser sanados todos los que quieran ser liderados en el Santo Nombre de Jesús en el Santo Nombre de Jesús que haya sanación y liberación que cada uno sea tocado y sanado que cada familia sea bendecida que cada persona sea bendecida que cada persona enferma sea sanada que aquellos que dudan recuperen la fe en Jesús fe en los santos sacramentos que haya paz en la familia que todos los maridos y mujeres sean bendecidos que cada niño sea bendecido que la juventud sea bendecida que todos aquellos que tienen problemas para estudiar se han liberado y todos aquellos que no pueden dormir pueden dormir bien que todas las mentes que están confusas sean calmadas que cualquiera que sea que tenga más lleno también sea bendecido con la sangre de Cristo que todas las personas sean bendecidas bendecidas y sanadas de la mente y del alma ¡Aleluya! 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 Pongan su mano derecha sobre las peticiones. Todas las peticiones, sus necesidades y sus esperanzas. Ustedes vienen a estas peticiones. Ustedes no se olviden que saben con esas personas que tienen los mismos problemas de ustedes. Que miles de personas nacían estas peticiones. Que todas las peticiones sean oídas. Que tengan una vuelta hacia Jesús. Señor, por favor, oye estas peticiones y respóndelas. Bendigan a la juventud y a las familias. Que sean sus testigos. Aleluya, 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 Aleluya. Y nosotros creemos en tus promesas. Que cuando uno o dos nos reunamos en el nombre del Señor, yo estaré ahí. Mi pedido y el promesas. Nos sorteremos en tus promesas. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. En el nombre del Padre, bendito y bendito y bendito santo. Aleluya, Aleluya, Aleluya. En este momento, en este corto periodo de tiempo, muchas personas han recibido el amor de Dios. ¿Cuántos de ustedes sienten que están llenos del amor de Dios? como nos llenamos del amor de Dios cuando nos llenamos del Espíritu Santo estamos llenos del amor de Dios Aleluya Romanos 5, 5, 6 Romanos 5, 5 a través del Espíritu Santo que entre nosotros somos llenos del amor de Dios Aleluya Tome el asiento por favor Algunos de ustedes que no pueden escuchar bien el Señor les está mejorando el oído If you cannot hear well with the left ear keep it open and close the right ear Tatense el oído bueno y tengan abierto la mano para ver si han mejorado su audición If you cannot hear well with the right ear keep it open and close the left ear Si no escuchan bien con el oído derecho tatense el izquierdo y vean el oído Aleluya 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 If anybody can hear better raise the right hand Si alguien siente que puede escuchar mejor que levante la mano If you cannot hear better be the right hand O if you cannot hear better que es ahora escuchan mejor If you cannot hear better Los que puedan han sido curados que escuchan mejor They can come and stand here before the right hand Be the right hand to the right hand for the right hand Aleluya 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 So you can hear better come forward Vengan adelante los que están escuchando mejor para que están siendo salados Aleluya 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 Hoy día hay 16 personas aquí que no están durmiendo bien hoy tendrán un buen descanso Aleluya todos Gandia nos escuchan Isle jaun va forever adelante okay escuchame colors por favor castral ¿cuánto tiempo cuánto tiempo se escuchan bien? Ah, yo caminé en los 3 años. ¿Y ahora? Y me hice exámenes y le llamé a Ingenia esto y me ha quedado totalmente. O sea, no escuchaba directamente nada, pero ahora lo escucho. Escucho un poco más por este, pero tengo más audición de esto. ¿Mejorosa audición en el día que estaba en mi canal? No, estaba en mi canal. Estaba en mi canal, estaba sorda en mi canal y ahora está escuchando mejor. Muy bien. ¡Aplausos! Había sido, según mi diagnóstico, médico. Había habido una infección mirada mejor y su lavado. Eso me lo doy. Y ahora está mejor. Gracias, señor. Gracias. ¿Qué tenías? ¿Qué tenías? ¿Qué tenías? Muchos años. ¿Cuántos hijos? Más de 10 años. ¿Qué tenías esta vez? Escuchaba menos por el oído derecho. ¿Y ahora? Y ahora me tapé este oído y te escucho mucho. ¿Cuántos años? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Desde niña. Yo he sido mirada dos veces desde la hipocratía del oído derecho. Y ahora escuchaba poco y ahora estoy escuchando mucho más. Así que gracias, señor. Gracias, señor. Bueno, le agradezco mucho. ¿Cuántos años como? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 6 años. Por enfermedad profesional, tenés mucho menos poca audición para el oído derecho. Está escuchando casi y más. Escucha normal y tenés una enfermedad profesional, hace 6 años. Gracias señor. Yo de los 17 años, porque normalmente tengo a mis amigas de lado muy expuestas y grandes. Y a los 17 años no me quisieron operar, me hicieron un tratamiento. Y a mí normalmente, yo he ido izquierdo, todavía me fallo, o sea, me duele, me agarra esta amigas de lado. Y ahora él me dijo que se tapará y como que se me tapó. Estoy bien. Gracias. 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 Aleluya. Aleluya. ¡Buenos! ¿Cuáles son? 40 años. 40 años. Jesús es la vida. Jesús es el Salvador. ¡Buenos! Hay aquí ocho personas que no se confiesan regularmente y a partir de este momento van a hacerlo nueve veces antes. Gracias, señor. Hay aquí. Algunas personas piensan que se acercan a un suicidio debido a que se despegue. Hay algunos aquí que están tan sencillos y desesperados que están pensando en suicidarse. El Señor en este momento nos libera de eso. Amén. El Salmo 118, versículo 17, dice, no moriré, sino que viviré para poder narrar las fiestas de Yahweh. No moriré, sino que viviré para poder narrar las fiestas de Yahweh. No moriré, sino que viviré para poder narrar las fiestas de Yahweh. Las fiestas de Yahweh. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Algunos de ustedes tienen dolor de cabeza permanente y resabunden en el corazón. Es tan sana de mí. Gracias, señor. ¡Aleluya! ¡Gracias, señor! ¡Aleluya! 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 Todos los que se sienten aliviados desde su mente, dolores y pesadumbre, que se pongan de pie, por favor. Todos los que se pueden ayudar, que se pongan de pie, que se pongan de pie, que se pongan de pie, que se pongan de pie. Muchos los que se pongan de pie. Muchos los que recibieron las acerciendas. ¡Aleluya! 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 Les quiero avisar, nadie recuerda la patente de tal manera que hay en la automóvil. que es bonita bonita es un chico de color gris y la valiente es 90-84 por favor que saquen alto que hay gente que está enferma